bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuadores a los amigos jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy con lo mejor de la información en list tenemos un vídeo no tan fácil de realizar por eso nos hemos demorado un poco y aunque lo anunciamos desde el día de ayer hemos tomado nuestro tiempo para poder recabar toda la información para que tú te enteres y sepas qué es lo que está pasando en carón de ley pues el último allanamiento que se resuelve las oficinas dentro del mismo palacio de gobierno deja un mensaje bastante claro pero no termina ahí porque muchos youtubers se han quedado en eso simplemente algunos han dicho que comienza a caer el banquero y otros han comenzado a decir que solamente es una pantomima yo te voy a contar de que la relación entre la señora fiscal y el señor lazo es cada vez más tensa habría habido un enfrentamiento verbal entre ambos y la situación está a más no poder y que cualquier momento estalla tengo las pruebas recabadas y aquí te vengo de comentar lo que está ocurriendo porque el fin del banquero cada vez está más cerca y al parecer nadie ni siquiera los señores que ha metido el partido sea cristiano lo van a poder evitar porque la corrupción la poca aceptación y todo lo que se está viendo cada vez un retornante para que este gobierno termine su mandato por favor te pido que te inscribas en nuestro canal de youtube que nos dejes tu buen like y activa la campanita y nos sigan en todas las redes recuerda somos radioface con tu apoyo podemos seguir adelante con esto empezamos no me enrollo y te muestro lo que te hemos traído para que estén enteres de lo que pasa en el país allanan carondelet y oficinas de petro ecuador fiscalía en coordinación con la policía allanaron las oficinas de gerencia y procuraduría de ep petro ecuador y de la subsecretaría jurídica de la presidencia de la república en carondelet quito se levantaron indicios relacionados con la investigación por un presunto delito de corrupción en el caso el gran padrino urgente si dante la bienvenida pedro acaban de allanar al carondelet maria carondelet está siendo allanado en este minuto si dante la bienvenida pedro acaban de allanar al carondelet maria carondelet está siendo allanado en este minuto este si podemos utilizar la fotografía de de este suceso hecho inédito hecho inédito el que se está registrando ahora en el gobierno de guillermo lazo primer allanamiento a el palacio de gobierno se levantan indicios relacionados en lo que fiscalía denomina caso encuentro hecho inédito hecho inédito el que se está registrando ahora en el gobierno de guillermo lazo primer allanamiento a el palacio de gobierno se levantan indicios relacionados a lo que fiscalía denomina caso encuentro nosotros llamamos caso el gran padrino esto tiene esta es una reacción a las publicaciones de esta semana aquí en la posta sobre sobornos específicos y explícitos en carondelet y sobre el reconocimiento de la estructura que venimos publicando el día uno llamaron infame que alcanza 22 sujetos de investigación entre esos seis buscados por la justicia y que ahora ha llegado a allanar a el palacio de gobierno inédito el día uno llamaron infame que alcanza 22 sujetos de investigación entre esos seis buscados por la justicia y que ahora ha llegado a allanar a el palacio de gobierno inédito escenario para guillermo lazo con un viceministro en funciones con el señor marcos miranda con cargo de viceministro trabajando a dos puertas del presidente de la república todo es muy claro y la relación entre la fiscal y el presidente es bastante tensa y tenemos cómo probarlo pues vemos que la última allanamiento que se realizó en carondelet fue un hecho inédito y nunca registrado en el ecuador según nos confirma el doctor santo que es un tuitero bastante popular por sus acertados hilos y más que todo por traernos información dentro de carondelet por sus nexos que tiene ahí dice que la derecha ya no siente que lazo sea útil quiere probar con villavicencio y para eso no sirve esta muerte cruzada se necesita un escenario dramático donde puedan poner en la cárcel los candidatos ganadores así poder robarse al alcaldía y perfectura como lo hicieron con yunda la derecha busca desestabilizar a su mismo engendro entonces podemos entrar la madrugada a las casas de los alcaldes prefectos electos con cámaras de coavisa a meterlos en la cárcel poneros sus alternos de ganar con la aguridad como pudieron ampliamente en las urnas lazo ya no sirve pasa a la página pero necesitan mucho incendiar el país y eso lo logran solamente con un estallido social por eso están furiosos buscan formar en la que puedan provocar al pueblo lazo acaba de llegar a guayaquil y lo hace tratar de huir del clima de confrontación de sus aliados en la práctica huye corre a descansar y a bajar los ánimos que la fiscalía haya ganado carondeles es una señal clara que ya la embajada no lo está apoyando pero si quedaban dudas cuando lazo llama enojado a la fiscal y dice que ha enviado a su palacio la fiscal responde con una voz más que alta y muy clara no sabía que era el rey el viejo cayó colgó inmediato y decir sin decir palabra se retiró de su residencia el mensaje claro nada de sí señor presidente disculpe sp esos tiempos terminaron al parecer aquí se queda bien clara que la relación entre estos está muy tensa y no sabemos que pueda pasar y muchos a lo mejor podemos pensar de que esto queda aquí sin embargo esto podría quedar como un hilo simplemente presuntivo pero quien confirmaría este hilo sería la misma aposta quien directamente determinó que esto que se habló entre la fiscal y el señor presidente es muy real que pasará los próximos días no lo sabemos lo único que sabemos es que el ecuador está cambiando y quizás al presidente lazo le quede poco tiempo en carondeles como lo digo y lo reafirmo esto es más allá de poder decir que hallaron el palacio que esto nunca había ocurrido a también decir que puede ser una pantomima armada por ellos para poder también distraer la atención que tienen sobre el cine actualmente por el fraude que quieren realizar aquí las evidencias hablan por sí solas y a muchos que pueden decir no jorge eso el supuesto llamada entre los residentes y fiscalías y los al azar es inventado no ya otros momentos se han dado otros audios asimismo muy cercanos al presidente que supuestamente eran falsos y se terminaron confirmando aquí en la fuente principal es la aposta ellos tienen bastante gente infiltrada dentro del gobierno y esta situación lo confirman como un audio 100% real si esto es así créanme que los minutos quizás las horas no más tardan los días del señor lazo pueden estar ya determinados porque la corrupción que lo abarca es muy grande y vemos que hay grupos factos económicos muy poderosos que ya no lo quieren carón de le no hablo de ti ni de mí ni el pueblo general hablo de los que deciden el ecuor y la verdad esa es algo inmutable y al parecer en sus planes no está que el señor lazo sigue en carón de led por ahora creo que con estas informaciones bastante relevantes es como tengo que dejar el programa pidió también que te suscribas que nos ayudes compartido este vídeo que créeme no mucho va a querer informar por ahora nos despedimos dejando tu buen like comparte este vídeo y siguieron de redes todo eso mis amigos la próxima chau 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 chau